Se te da, se te da, se te hace muy fácil, para ti es costumbre ya Que te vengan a hablar, pero tú estás clara Como bolas de mar, tienes uno aquí y otro por allá Pero sabes nada, y no caes tan fácil Veo que eres diferente, de otras cosas vas pendiente Dime que tienes en mente, que yo te sigo en la corriente Te cansa la monotonía, por eso lees poesía Encuentras en Gabriel García, Marqués, lo que tú quieres que te digan Se te da, se te da, se te hace muy fácil, para ti es costumbre ya Que te vengan a hablar, pero tú estás clara Como bolas de mar, tienes uno aquí y otro por allá Pero sabes nada, y no caes tan fácil Easy, easy como Sunday morning, relaj Chilin pintando con acuarela, fachando el amor Easy, easy como Sunday morning, relaj Chilin pintando con acuarela, fachando el amor Se te da, se te da, se te hace muy fácil, para ti es costumbre ya Que te vengan a hablar, pero tú estás clara Como bolas de mar, tienes uno aquí y otro por allá Pero sabes nada, y no caes tan fácil Nanananananana Nananananana Nanananana Ah, ah, ah Ah, ah